Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Ali Padrón, quien es el ministro de turismo de Venezuela, afirma que Venezuela garantizará la continuidad de los vuelos regulares con Rusia a través de la aerolínea estatal con Vyasa tras la invasión a Ucrania. Padrón comentó vía Twitter que sostuvo una extraordinaria reunión vía telefónica con Sarina Dagosuba, jefa de la Agencia Federal de Turismo de Rusia, en la que acordaron garantizar la continuidad de los vuelos regulares a través de la aerolínea venezolana con Vyasa e incrementar su conectividad. Asimismo, afirmó que la nación venezolana está lista para seguir recibiendo turistas del país euroasiático mediante la ruta Moscú por la mar, capital del estado Nueva Esparta. Con la redacción de Giselle Villegas, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.